Música Tradicional fiesta patronal en honor A nuestro santo patrón señor de los milagros Del centro poblado A hijadero, a hijadero de Bambamorca Celebrada en grande Viernes 2, 2, 2 de agosto Llegan por primera y única vez Música Donde venderán buen trado de mi ciudad Segundo P de Vázquez Con los chuguranos Los chuguranos en persona Si, si Los chuguranos en persona Viernes 2 de agosto, 8 de la noche En a hijadero Que buena música Escenario rápido con sus mejores luces inteligentes A la mujer que se quiere A la mujer que se quiere Se invita al comité de fiesta Garantiza promotora de espectáculos El Rápido Y JL Producción Eso A la mujer que se quiere A la mujer que se quiere Se le sirve de rodillas Ay, ay, ay